Yo creo que todos se sientan muy orgullosos de esta selección, que somos un grupo humilde donde nos propusimos hace mucho tiempo ser mundialistas y gracias a Dios lo somos. El sueño de la Vinotinto Sub-20 se cumplió. Primero fue Emiratos Árabes en 2009 y ahora es a Corea del Sur. Una vez más, esta selección juvenil hará maletas para la Copa del Mundo de la categoría. 7 puntos producto de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas hicieron que Venezuela finalizara el hexagonal en la tercera posición de la tabla, casilla que otorga el boleto directo a la cita mundialista. Dirigidos por Rafael Dudamel, los futbolistas criollos demostraron carácter y sobre todo convicción para lograr su propósito en el suramericano que se disputó en Ecuador. Fue un torneo en el que Venezuela coqueteó con no conseguir su meta. Labrar ese camino hacia su segundo mundial, 8 años tuvieron que pasar. No fue una tarea fácil ni mucho menos para Venezuela. Los Vinotintos tuvieron un inicio dubitativo con 5 empates seguidos. A pesar de haberse metido en el hexagonal final, las incógnitas aparecían dentro del equipo nacional. Incógnitas sí, pero la convicción nunca desapareció. Y precisamente llegaron los goles frente a Ecuador y Uruguay, dos goleadas que hicieron olvidar el trago amargo del arbitraje. Y acercaron a los venezolanos aún más a Corea. Tras la derrota polémica 1-0 frente a Brasil, Dudamel aseguró que su selección iría al mundial. Y así fue. Ante tal gesta, el recibimiento este domingo a los héroes de Vinotinto estuvo a la altura, acorde con lo que se logró en Quito. Hoy podemos decir que valió la pena. Ahora, pensando en lo que es Corea, es mucho el trabajo que nos queda por delante. Vendrán unos días, siento que merecidos y necesarios de descanso para nosotros y luego reencontrarnos con las baterías cargadas. A Corea del Sur, que por cierto queda bastante lejos, nos vamos a ir a pasear. Vamos a tener la mejor preparación para ir, no solamente a escuchar cómo se entona el Gloria al Bravo Pueblo en un mundial, sino también a ser protagonistas. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, es por minuto.